¿Qué es la experiencia de la Estadía de Ciencias? ¿Qué es la experiencia de la Estadía de Ciencias? En el que sea apto para celíaco nos fijamos en la levadura, en el clarificante, en todo. Es fácil el proceso de la oración. Tenemos, está todo bastante bien elaborado y la materia prima y todo lo secundario lo tenemos.